Tener este jersey aquí a mis espaldas es algo, un logro grande. No lo veo yo como un sueño porque era una meta. Yo cuando jugaba, para mí solamente existía el poder jugar, el poder sobresalir, el poder mantener una beca para obtener mis estudios y nada más. Después surge la oportunidad pero ya como una meta algo tangible y uno se pone a trabajar para poderlo llegar. Así que es extraordinario poder pertenecer a una organización como los 49 de San Francisco. Llega a una ciudad, llega a un equipo donde va a ser muy bien codijado por toda la comunidad, por la misma familia York, son los dueños de los 49. Creo que es increíble haber pertenecido a una franquicia como esta. Me siento parte de todavía y esperemos que siga así y no ser el único. Por mí fue una noticia impresionante y me llenó de alegría saber que Alfredo iba también a estar los 49 de San Francisco para poder compartir esta emoción porque no me quería sentir solo. Quiero que haya más mexicanos. Creo que esa es la principal meta de los que estuvimos y de los que vienen, que haya muchos más mexicanos. Es un orgullo porque lo dijo Isaac en su momento, es no solamente representarte a ti, representar a tu familia con el apellido que llevas en la espalda. Representas un país que quiere hacer las cosas. Lo único que necesitamos es gente que se atreva a querer superar, a querer dar ese paso. Así que es orgullo, satisfacción. Fue un gozo, es una bendición haber logrado lo que logramos en su momento. Rolando, Tyson, Manuel, Eduardo, entre otros que estuvieron en la NFL Europa, como Marco Martos, Carlos Rosado, Juan Juan, Alejandro Gámez, Gustavo Tella y la lista puede seguir Salomón Solano que también estuvo en la NFL con nosotros. Es increíble la sensación de que nosotros en el grupo que tenemos ver que otro mexicano llega, que puede ser alguien más que comparta nuestras experiencias y que se puede mantener mucho más tiempo, es extraordinario. Es una oportunidad muy buena, muy, muy buena. No tiene la presión de estarse jugando su trabajo más que a futuro. Y obviamente tiene todo lo que va a ser el training camp, ya lo vimos en los OTAs, va a estar en el minicamp obligatorio de estos fines de semana, se vuelve a reportar hasta el 27 de julio cuando ya empieza el training camp y va a ser un aprendizaje durante toda la temporada que tiene que saber aprovechar. Desde la velocidad del juego, y no me refiero a la parte física de la velocidad, sino cómo se maneja la información. Eso va a ser lo más importante para él. Cómo asimilar lo más pronto posible toda esa información que le va a llegar, los cambios, los ajustes. Esa es a la velocidad que yo me refiero de cómo se mueve el fútbol o el idioma del fútbol dentro del terreno de juego y durante los entrenamientos. Esa va a ser la mayor área de oportunidad que va a tener Alfredo, que fue lo que aprendió Isaac, además de ciertas fortalezas que pudo trabajar en la parte física de lo que venía haciendo. Es por eso cuando entrevistan a McCarthy lo dicen. Es grande, tiene el tamaño, pero se desarrolla mucho mejor como guardia. Porque obviamente no te puedes dar el lujo de decir, yo soy tackle y aquí me quedo. Tienes que tener la disponibilidad, ser coachable para saber dónde tú te puedes desempeñar mejor y es donde observan que puedes ser mejor guardia. A lo mismo va a suceder con Alfredo. Puede jugar del lado izquierdo, del lado derecho. Tiene esa versatilidad que le va a dar la oportunidad de seguir aprendiendo y desarrollar su fútbol. Así que lo tiene que aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo, cada hora que pase, cada día. Lo primero que yo le diría antes de irnos a la parte técnica, porque creo que esa la va a ir trabajando, él sabe cuáles son sus debilidades, está consciente de eso y eso es lo más importante. Que sabe qué es lo que tiene que trabajar, qué es lo que tiene que mejorar, cuáles son sus áreas oportunidades. No la tiene hecha, nadie la tiene hecha cuando llegue a la NFL, es mucho aprendizaje, día tras día. Pero lo más importante que yo le pudiera decir a Alfredo, y se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sobre todo Rolando, que ha sido un gran tutor para Alfredo, así como lo fue para Isaac, es créetela. El hecho de que tú estés en un programa o en una franquicia ya como jugador de los 49 de San Francisco, habla del gran trabajo que llevaste detrás, créetela, te lo mereces.